HCH, sucesos A continuación les presento un resumen de noticias generales desde el departamento de Cholutec y de Bay En horas de la tarde de este miércoles se reportó la explosión de un tanque en una caldera hirviendo de agua en una azucarera los heridos han sido reconocidos preliminarmente como Rodimiro Aguilera y Reino Núñez quienes fueron trasladados inmediatamente a un centro hospitalario en la zona y debido a la gravedad de sus heridas una de las personas fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea hacia la capital para ser atendido en un centro hospitalario de ese sector Se realizaron ocho allanamientos en la ciudad de Choluteca en la aldea del Tubito y en el municipio del Triunfo y también se realizó un desalojo varias órdenes de captura no se reportó ni un resultado de estos allanamientos Muy buenas en efecto la Policía Nacional en horas de la mañana ha llevado a cabo lo que es una actuación policial en todo el departamento de Choluteca donde se han llevado a cabo diferentes allanamientos en este caso en el municipio del Triunfo y también en el municipio de Marcovia donde en este caso en la aldea de Tulito se está llevando a cabo lo que es una actuación policial orden de allanamiento el objetivo es identificar personas que tengan orden de captura pendiente mediante el sistema de la Policía Nacional y también en este caso en búsqueda de armas de fuego donde estamos a la espera de los resultados de los agentes de la Policía Nacional que está en ese lugar trabajando realizando diferentes pesquisas en el área y en este caso más que todo estaremos a la expectativa de los otros tipos de operaciones que se llevan a cabo a nivel de otros municipios para así dárselos a conocer a ustedes como medio de comunicación ¿Hasta el momento no hay resultado? ¿No hay personas detenidas? ¿No hay armas decomisadas? Pues hasta el momento déjenme decirle que no hay personas detenidas esperando que la Policía Nacional que se encuentre en el lugar pues realice su trabajo pertinente y investigativo ¿Verdad? para poder darle atención a esas personas que andan realizando diferentes actividades ilícitas Este miércoles se registró el robo de una motocicleta en el parqueo que se encuentra ubicado fuera de las instalaciones del Hospital General del Sur Mágicamente el día de ayer dentro de las instalaciones del Hospital General del Sur apareció misteriosamente la motocicleta que fue robada en ese mismo centro hospitalario donde los guardias no saben cómo ingresó esta motocicleta dentro de las instalaciones ya que está estrictamente restringido el paso a personas particulares con vehículo dentro del estacionamiento del mismo centro hospitalario donde el dueño de la motocicleta se hizo presente con la Policía Nacional para poder reclamar su motocicleta padres de familia de la escuela urbana mixta niños en avance se toman centro educativo por falta de maestro esto en el barrio Francisco El Palomar en Choluteca La toma el día de hoy se debe a lo que es la falta de maestro La toma se hizo desde el día de ayer estábamos esperando respuestas ayer si nos daban pero aquí estamos otra el problema está que los grados de segundo y tercer grado los han llevado los dos maestros yo digo que si la matrícula bajó tendrían que llevarse solo un maestro entonces estábamos pidiéndole al ministro en Tegucigalpa que por favor se aboque a la departamental o que llame al jefe de aquí de la departamental porque aquí nosotros ya fuimos a la departamental y no nos han arreglado nada necesitamos el maestro tenemos ocho días que los niños no han recibido La Fuerza Armada realizó jornada de oración en el campo de la libertad de esta ciudad de Choluteca si estamos realizando un evento generando este espacio social en este espacio físico donde pues la usina pues ya a través de las diferentes instituciones del ministerio público policía nacional la misma sociedad y la sociedad civil pues nos estamos uniendo para poder generar como dije anteriormente este espacio social aquí en el en el barrio La Libertad específicamente en las canchas o el campo de fútbol del barrio La Libertad lo que pretendemos es pues llevar ese mensaje o pedir la orientación la dirección del señor y también llevar ese mensaje a la sociedad específicamente aquí en la zona sur donde estamos pidiéndole al señor pues lograr ese objetivo que es preservar lo más preciado pues lo que el señor nos ha dado que es la vida del ser humano y con ello pues pretendemos desarrollar también conciencia en nosotros y expresar valernos de las neuronas espejos de toda la sociedad aquí de la zona sur de que tomemos conciencia porque esa es la fortaleza que vamos a tener cada quien el que pretende hacer daño a su hermano a su prójimo pues tener ese estado de conciencia esa catarsis de que lo que va lo que pretende hacer pues es dañino y también se va a dañar a él mismo con este resumen de noticias retornamos a estudios principales y hable como habla televisión digital desde el departamento de Choluteca y de Valles informó Anderson Ponce HCH sucesos